Tierres, Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor. ¿Hemorroides? Colo Centro. Agenda tu cita. 61-66-66-66. Hospital de la República Islámica de Irán. La Paz, Bolivia. Presentamos. Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta. Medicina Estética. Antienvejecimiento. Tratamientos faciales, capilares y corporales. Mesoterapia Reductora. Depilación Definitiva. Toxina Botulínica, Botox. Peeling Químico Aclarante. Plasma Rico en Plaquetas. Eliminación de Tatuajes. Ácido Hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, Mesa Nine, Oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta. Medicina Estética. Antienvejecimiento. Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor, único centro especializado en el tratamiento intervencionista del dolor crónico y dolor oncológico, apoyados con profesionales especializados y tecnología de punta. Ya no sufra con dolor, acuda a especialistas. Contáctenos, 277-9469-772-59799. Damos la bienvenida y los buenos días al doctor Roger Cordero, que en esta oportunidad nos informará que Colo Centro le está brindando un tratamiento completo, pero además con equipos modernos y especialistas calificados para la hemorragia digestiva baja. A continuación, los detalles. Buen día, Lorena. El día de hoy estaremos hablando del sangrado digestivo bajo. La hemorragia digestiva baja se define como la pérdida de sangre por el tubo digestivo y se presenta generalmente en personas de la tercera edad. Estos eventos pueden estar relacionados a diferentes patologías que, si no son diagnosticadas a tiempo, pueden afectar la salud de las personas. Un sangrado nos preocupa, ya sea que sea una pequeña mancha en el papel higiénico o una pequeña gotita, o que aparezca muy de vez en cuando, hasta una verdadera hemorragia, un sangrado en chorro, que puede poner en riesgo la vitalidad de un paciente. En ambos casos, el diagnóstico oportuno debe estar presente. El paciente debe acudir. La especialidad que atiende estos fenómenos de la salud es la coloproctología. Una vez realizado el diagnóstico, se puede establecer el tipo de patología que padece el paciente de acuerdo a las características que presenta. El diagnóstico oportuno es fundamental para detectar las amenazas. Esta fuente puede ser por una enfermedad benigna, la más frecuente la hemorroide, la fisura del ano en segundo lugar, algunos grados de irritación anal, enfermedades de transmisión sexual, y vamos avanzando hacia las enfermedades premalignas, como son los pólipos, algunos tipos de úlceras, y lógicamente que al final está el temido cáncer colorectal, porque mucha gente muera por él en todo el mundo. El procedimiento es específico para cada paciente, quien es sometido a una revisión completa, desde la historia clínica hasta los resultados del diagnóstico, donde los especialistas en Colocentro inician el tratamiento adecuado para el paciente. En la consulta, el especialista coloproctólogo confecciona una historia clínica con todos los datos del paciente. En segundo lugar, revisamos al paciente, explorando el abdomen, las regiones inguinales, y lo más importante, la región anal, la región anorectal. Esta exploración siempre va acompañada de un tacto rectal consensuado con el paciente. Pedimos permiso para hacer esta exploración. Inmediatamente introducimos un pequeño tubo a través del ano, que se llama anuscopio, y nos permite ver los últimos centímetros del ano, para ver si hay hemorroides, o la herida, o la enfermedad que sangre está a la vista cerca. Cuando no encontramos ningún factor, vamos al siguiente paso, que es una exploración endoscópica del interior del intestino grueso, gracias a elementos muy importantes, muy sofisticados que tenemos en la actualidad de videoendoscopía. Podemos revisar por videoendoscopía el ano, el recto, el recto y el colon sigmoides, o bien el colon en su integridad. La prueba de la videocolonoscopía ha avanzado muchísimo en tecnología. La tecnología con la que cuenta Colocentro le permite garantizar el procedimiento específico que puede ser farmacológico o, en caso de ser necesario, quirúrgico. Una vez que el paciente ha limpiado el intestino, gracias a algunos laxantes o bien unos enemas, introducimos una sonda endoscópica a través del ano. Las sondas en la actualidad no superan el grosor del dedo meñique de una persona. Estas sondas vienen incorporadas con una cámara de una fidelidad tan exacta que nos ayuda a ver lesiones, enfermedades muy pequeñas que están iniciando formación. Y lógicamente, enfermedades más avanzadas que han crecido al interior son más fáciles de encontrar. El revisar el interior del intestino en este momento es la principal prueba de determinar la fuente del sangrado intestinal. Pero existen también otros métodos diagnósticos que la tecnología ha incorporado a nuestra especialidad. Son las radiografías contrastadas del intestino y las tomografías con contraste del intestino que nos ayudan también a complementar nuestro diagnóstico cuando la colonoscopía no alcanza el nivel de enfermedad que estamos buscando. No lo piense más y acuda donde los especialistas Colocentro, el centro médico especializado en enfermedades del colon, recto y ano. Sus oficinas están ubicadas en la calle 11 de Calagoto, esquina Sánchez Bustavante, edificio CBC II, piso 5. Lo que hemos querido es que el paciente encuentre acá esto, no tengamos que estar derivando al paciente y teniéndolo caminando por distintos lugares. Hay laboratorios que nos apoyan cuando el paciente llega de emergencia. Tenemos un servicio de laboratorio muy inmediato gracias a la cooperación de laboratorios externos a Colocentro, pero que trabajan muy de la mano con nosotros, están pendientes de nuestros pacientes. Y lógicamente que cuando el paciente necesita un tratamiento quirúrgico, también pues yo tengo la gran satisfacción de mencionar que Colocentro tiene su propio quirófano. Vida Ozono Y en la zona San Pedro, en La Paz, WhatsApp 789-96661 Porque vivir mejor y sin dolor, ahora es posible. Vida Ozono Red Cima Red Cima Red Cima Red Cima Red Cima Red Cima Equipos modernos Los mejores especialistas que a usted lo podrán atender, claro, en diferentes especialidades. Tiene las direcciones y también los números telefónicos, porque es importante hablar de salud. Seguimos. Red Cima